él tenía mierda güey es que si no vamos a comer nosotros pastas que lo coman ¿eh? ¿sí? era mierda güey no, 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 no si es que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video más, como ustedes saben yo soy la Concha Molina y como ya vieron en el título y como ustedes ya vieron en el título amigos hoy vamos a probar todas las paletas de hielo de Holanda que son del Oxxo, bueno, allá las voy a ir a comprar, así que en un momento nos vamos a ir y lo voy a llevar a la canchita donde es el set de grabación para que veamos cuál es la mejor y ustedes allá en casita o cuando salgan y quieran refrescarse elijan la mejor opción ¿sale? en un momento nos vamos y chau chau bacalao amigos, así que les vamos a mostrar cuál es la mejor paleta Holanda que podemos encontrar, la verdad traje de todo tipo de sabor así variadito y para espero que ustedes y el grume de su opinión ¿qué tal te parece? esta es la cocha, creí que de trago iba a ser wey hey wey Nadine ¿qué quieres por esto? aguanta, 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 aguanta ya está yendo a la doble A wey ¿te sirve el folletito? sí, sirve el folletito el domingo wey amigo, gracias a Dios el domingo bueno, ayer recibiste tu primera mi primera ceremonia vengan rápido, son como 5 paletas ¿cuántas? 5 si no solo 5, ven de Holanda mierda ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay las vamos a ir presentando ay, ay mira, así empezó José José así empezó dale, rey dale, dale no mires y tú sacas la tijera va a hacer así me imagino que viene y nos haya un billete ahí para que tenga más suerte, ¿no? uh, papá mira, mira wey le vamos a mostrar aquí la cámara de chocolate blanco, mango y coco la magma, esta son de las mejores wey le vamos a meter una mordida a cada uno para que probemos todos wey, ¿va? ah, la mierda, mira, muéstrala wey te soy sincero, yo esta nunca la he probado wey yo tampoco wey, yo tampoco ¿tú no has probado esta? no ¿no? esta ya esa ya la vamos a probar ah, dale ah, no mames wey pasada de verga, nada más el chocolatito de encima está bien rico ¡ya, dale! no mames wey pasada de verga wey es mango piña de coco, ¿no? sí, es que es 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 paleta es cara, debe de estar está bien rica wey pared huevo duro verga que no caiga el chocolate, tío el chocolate la da un plus bien verga wey está bien rica wey estoy pidiendo, ¿cómo está? está bien verga wey esta chida wey chocolate blanco, mango y coco ay, carajo, hoy no viene pedo ey, ey, verga wey ey, mira la va para que lo probara vega, vega no viene pedo, pero viene crudo oye, vos carajo ey, le parece mejor que te hubieras amachinado verga wey pero aferrado, pero aferrado pero aferrado, pero aferrado pero aferrado de dos lacras coquena, tu opinión ey, la neta empezamos recio wey empezamos recio pinche paleta tan más sabrosa ey, trata de escarbarle de hasta abajo wey, 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 wey que rica paleta si, mega, muy bien es mega cuanto, cuanto calificación esta? 10 10, yo les doy 10 wey 10, 10, 11, 10, 10 notation estamos hablando de un video de paleta no de físico es que laSpot ya dale dale a ver me la cañita patillita blanca look ve la azul da aca pa aca ue se esta haciendo igual que el ProFeHAK no Ya tengo agarrada la mazacuata No, la paleta A la mierda, otra mano Mira ¿Tú crees que no? Dice chocolate con leche, palomitas y caramelo ¿Ya la probaste esa? A la mierda, no se ve fea No se ve fea Esas paletas son de calidad La neta ¿Valen como 50 pesos? Ah, le he comprado 20 Ah, no mames ¿Está buena? ¿Ya se pegó la palomita? Palomita y caramelo Mira, ¿qué trae aquí? Como cacahuatita Sí, está rica, pero es más rica la otra La neta No más rica la otra A la mierda, güey No mames, está buena Está buena Está muy dulce Ah, como que no le gustó el aferrado Demasiado dulce para mí La neta está rica Está rica, pero empalada Está rica, pero empalada Está un 8, güey Está rica, pero empaladosa 8, 8, güey 8, 8, 8, 8 Igual 8, 8, 8 ¿Vas? ¿Yo? mira wey este me gusta mucho amiguita y si es bien rico es rico es una galleta oreo pero grande es como el morrisco esa madrecita es mucho dulce 24 horas ay dios tío hasta mañana lo vamos a probar esa madre solo por hoy solo por hoy degústalo degústalo no lo voy a convencer ni al gordo ni al gordo ni oreo me gusta más este que la magnum la morada a ella de peluchín no le gusta el oreo no le gusta el oreo no 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 me gusta la galleta de oreo te lo juro pero por qué no sé no me gusta no le gusta es raro una bala piscón nada más como pollito a la verdad no me gusta la oreo yo 6 no me gusta yo le doy 7 le doy 7 tu? yo 8 wey si igual 7 8 8 8 no 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 voy a la 1 de hasta abajo se tapó el de piche tatuaje ya me esta chido de lado esta chido de lado hay esta puta es la cera es la cera ya es una fresa que compro la cocha cero azúcar papi esto es cero azúcar wey pero hay que acordar que también van a quedar algunas rascuaches wey estamos sacando las chidas estamos sacando las chidas pero tranquilo papi a veces las rascuaches pueden ser mas ricos tambien me gusta el se nivel o Vegan entre mas ambiente y entre como corriente mas ambiente a voy 프로 A los chicos fitness, no soy fitness, le doy un 5 yo Si, igual 5 a la verga, no me gustó No, yo le doy un 6 wey No estás tan culera Pasó, con 6 pasó Yo le doy un 7 boleto 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 Que cara, para que ver Que estuviera enfermo para andar comiendo un 7 boleto Si wey Como? Mira un 7 boleto, hay que hacer un 7 boleto La noche estoy atravesando hamburguesas, te la ayuda Yo voy a comer un 7 boleto La plática un rato se volvió Tapino loco, hojita manpaletada Del camarógrafo borracho, llevo el culo Esa es buena Esa es buena wey Esa amigos Esas todas las que hemos probado Son de leche wey Son de leche Esa es de agua Para Baratita Aguanta Como 20 pesos Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Tiene rellito blanco O la pizza Tiene rellito blanco Si, esta chida Esta chida Esta chida Aperrado 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 Ay no mames La piña colada sabe machin No mames Wey esta rico Es mas rico ese que el pasado y esta mas caro del otro Ehhh Ehh no mames Ehh no mames Ehh no mames Ehh no mames Es frescante wey Exacto 28 28 Ola vi Ola vi Ola vi En 8 En 8 En 8 A ver ya peluchín que lo de Peluchín que lo de Peluchín que lo de 8 8 8 Si cuando vas arriba te la de Es que pero mira usted ¡No te toques el culo! Aguanta, güey, tío. ¿Por qué? Porque ya toca el culo, güey. ¡No te toques el culo, güey! ¡Gabres, cabres, cabres! ¡Me quedas noche, me quedas noche! ¡Esta, güey, ya! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta, madre! ¡Otra chida! Otra clásica de los helados holandos, amigos. Esta está bien pasada. Esa es mi paleta favorita, güey. Esa es mi favorita. Esa no la he probado. Esa es la clásica, güey. No, mami, ¿no lo has probado? No, no lo he probado. Esa es mi favorita. Esa es como la mía, güey. Bueno. No, esa es... Otro pedo esa, güey. ¡A la verga, cocha! No, digas, mamá, el chocolate, güey. Esa es la clásica. ¡A la verga, mordida de comercial, tío gordo! ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? No lo grabaste. No lo grabaste, güey. Es que yo estaba grabando la mordida, ¿de dónde? Él estaba... No lo grabaste, güey. No lo grabaste, güey. Para mí, para mí, diez. ¿Para ti? ¡Mueve! ¡Que le estás probando a salir de verde! ¡Siguen, siguen! Puti que la cocha... ¡Me prende un beso! ¡No te veo que sale! ¡Es cotarrado! ¡Está bien, mi pedo! ¡No! Ahí sí ya se vio que se está enojando, güey. Sí, sí. ¡Tóxico! ¡Eso sí! Bueno, ¿qué calificación le damos, güey? La neta. Aún no le da la que sacamos primero. Yo le doy un nueve. Es rica, es la clásica. ¡Famosísima! Yo también le doy un nueve, güey. Yo esa le doy diez. Esa es mi favorita. ¡Esta! ¡Nueve, nueve! Yo diez. Yo diez. Pero sigue punteando la primera. Sigue punteando la primera. ¡Más gorda! No, no me tengo que enojar, güey. Porque viene de un panzú para otro panzú. Este me insultaba ahí. Aguanta, pinche verga. Estamos panzúos, güey. Ya está, mirá, verga. Mirá. Ya mirá, la chichi. ¿Voy Fabox? Papi, quiero calma. Vamos, a ver, ¿qué aprendiste? Voy con la segunda. Es la segunda. Segunda. No, papi. Esa es Paradise. Es su puta madre. Es fruto rojo. Es fruto rojo. Es fruto rojo. Es fruto rojo. Es como la de mango, pero en otro sabor. Pero en fruto rojo. Creo que esta es más rica, güey. Que la otra. No mames. ¿Cómo lo vas a agarrar así, güey? Perdón, güey. Bueno. Vamos a probar, güey. Es un pez puro de carrito. ¿Cómo me puede verga? Ya no lo sabe agarrar. Madre, güey. Pero hay carrito. Es un pez puro de carrito. Ha conla. No lo hagas a tener. O sea, bueno. Sí. Está bien, eh. Es muy hueso. Está bien... Cremosa, güey. Está bien, güey. Es muy hueso. A la verdad yo creo que le fui dando el... …el estando batalla la primera. Está bien, Rika. La neta, creo que no lo baja de la repisa de la de mango No, 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 no lo baja Está rica, güey Mira, hasta nomás con los labios Es parte Ya va a ver A puro labio ¿Cuál calificación le da, güey? 8 9, güey, 9, 9 Yo 9.5 A la verga Usta, entonces no la bajamos de la repisa de la de mango todavía La de mango coco Está pastadísima, deberías apelarte, te lo juro, güey Ya apelé una ¡Puta, güey! Esta es la clásica, güey Es que hay aparte Amigos, esta es clásica porque Esta es de almendras Y esta es de puro chocolate Esta es de puro chocolate Esa viene lisa, güey ¿Te gusta la lisa? ¡Sigue! Todo el chocolate Todo el chocolate está... ¿Qué? Sí, sí Todo el chocolate está... A mí sí me gusta esa Creo que de almendras prefiero esa No más calidad Mira, está más chida esa Que esta Exactamente Es que ese chocolate está un poquito amarillito Es rico Hay un gran debate aquí, a ver Almendras, clásica almendras o clásica clásica ¿Cuál? Yo prefiero la clásica clásica ¿Tú? Sinceramente Almendras, almendras ¿Tú? Está más, está difícil, güey Es que a mí me gustan las almendras Pero siento que está más rico el chocolate Siento que empalada mejor, güey Siento que empalada mejor ¿Cuál? ¿Esto? Almendras, güey Sí Tú también hacemos tres contra dos Sí, no, ganó la clásica, güey Vale Pero ¿Cuántas calificaciones vas tú? Le doy nueve, güey Nueve Nueve, nueve, nueve Nueve, nueve Nueve, nueve Nueve Global nueve No, no, es que es una paleta de limón, güey Es que es una paleta de hielo, güey Normalazo, ¿no? X, X Baja No creo que pase el seis, ya está No creo, es una pinche paleta normal de limón Esa lo vien de Doña Rosy Sabor limón citrus de Colima, güey Pero sabe, sabe a agua de limón con cáscara Con cáscara Pero es refrescante, güey Es refrescante, ¿no? Un saizito creo que sí llega, un saizito ¿Sí? No, un seis De buena voluntad Para irnos ¿Tres calificaciones le ponemos de gordo? ¿Vas? ¿Cinco? ¿Dos? Seis, seis Yo le doy el seis también Sí, sí pasa No se vale mano negra Ey, pendejo Ey, abata ¿Qué viene, güey? Esta dicen que es una paleta nueva, güey Que tiene como tres sabores, güey ¿Cómo se llama? Frister Frister Ey, qué mamá Mira esa mamadita, güey Es que dicen que tiene varios sabores esta A la, cocha, no mames Te pasas de con las mordidas A ver Tiene un sabor raro Buen catador, güey Buen catador, güey Sí, 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 sí Pero, ¿qué sabe? Como jabón Mira Trae limón, fresa y piña, ¿viste? Sabe, yo sentí como limón también Le beso Pero, a mí sí me gustó, güey ¿Está rica? Sí, está rica La neta, sí, está rica No es culo No es culo No es culo Sabe como la paleta Woodo Pop, güey Ajá Exacto Qué buena onda Sabe de un buen catador, güey Bordo, pues, verga Sabe de dulce Puti, que está aquí con una lata, ¿no? Una lata Una lata Ah, chocobreza Esa es la clásica, güey Esa también es clásica, la chocobreza La que compraba mi papá por crica Sí Esa te regresa a tu niñez, pues, a la paleta, güey Igual a mí esa me compraba Me engañaban que era magnum, pues, no sabía yo leer, pues, güey Ay, tío, ya para, no te vas a hacer llorar No, güey, no me gustó tanto Uy, es que eres fresa Eres fresa Esa es la que costaba 12 barros, güey Esa es la que costaba 12 barros Fresa con chocolate Está bien, verdad Está rica ¿No te gustó, güey? No ¿Nada? No, o sea, sí, pues, pero... Está más chida Vamos a echar el limón Me gusta más el limón todavía ¿Neta? No, güey Para que no digas que no te gustó, mierda A mí sí me gusta pelotón para él ¿Qué calificación le das? La neta La neta, la neta Es una clásica, es muy rica 8.5 8.5 Yo también 6 8.5, güey 8.5, la neta Razón al peluchín Razón al peluchín Ah, un clásica, güey Un clásico No, eso no es clásico No, eso no, eso no ¿Eso es nuevo? La clásica es la otra, la normal No, madre Entendame, padre, digo, no me parece que este chico sea muy listo Perdón, eso no es clásico La clásica La clásica Bueno Ese pendejo no sabe abrir ni la Imagínate, no sabe abrir en pacto No, digan mamadas, cocha No, digan mamadas Venga, ¿qué es que tú me estás hablando, pendejo? Sí, rópelo, pendejo ¿Te aguanta? No, 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 no Sí, cocha, sí, cocha Ay, tíralo, tíralo Ey, tenía mierda, güey Es que si no, si no vamos a comernos otros pastos que lo pongan Ey, sí Era mierda, güey No, 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 no Sí, es, es mierda, güey ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Ah, sí, es mierda Es mierda, seca, ahí te va una salmonella Ah, no, ahí trae agua, Kevin Ahí trae agua, ¿dónde? Ay, no, mami, se da, güey Qué va enfermado Ah, sí, puta, mal Me iba a echar a juicio a mí que tú la tiraste Ah, tú me dijiste que hizo mierda Ah, pero ¿por qué la tiraste? No, pendejo, no, si yo guardo esa parte Sí, sí, eres de peluchín, te digo A ver, yo creo que esa va a ser la de 10 de 10 paletas Un paleta con mierda, no, mami Ya lo probemos, güey Ya lo probemos, güey Tú eres linda, pero ni le voy a comer Me voy a comer No, no puede probar tu boca ya ¡Se ven advertisementos! La despues, güey no, al último, para que le quiten más sabor, güey Pendejo que le quiten, probar Pendejo que le quiten Esa, ¿verga? Estoy de la de qué? Quiero probar, güey Ay, qué voy a romper No, güey, está en perder ちは gordo Ab头, cruda Pero nie, directamente Por eso, directo Ha probado directamente Ugg ¡Sí! ¿Está listo? Échatelo todo, el frío mata las bacterias de la mierda. Échatelo todo, ya con el frío se te va a morir toda la mierda que tienes en la boca. ¿Por qué? Ya me dijiste que yo lo quitara y yo aquí en la madera. Yo que vas a ver que hay mierda aquí, saco a mis perros a cagar todos los días. No sé si vas a cagar ahí. Fue la justa en la mierda, Fue acá esa madre. Pero qué casualidad que cayó en la mierda, no mames. La mierda me persigue. La caca me persigue. Me persigue, papi. ¿Cuánto puedo? ¿Cómo es el mordisco de mierda? Siete. Yo también siete y medio, por el cauzo. Por la ocasión. Seis, seis, seis. Cinco porque la gente hizo ahora. Seis, seis, seis. Entonces diez, papi. Ah, diez. Pero no, fue el culo de gente. Fue el culo de perro. Está guay. Ah, la rubi. Te parvió mucho. Luego el rubi. Rubi es el mambo de la llamada. Rubi es el mambo de la llamada. Pero es el del pato limón. ¡Salud Rubi, la concordia! A ver, es tu me gusta la rubi. La verdad. Estaba guay por la mamá que están teniendo con el gordo. No, esa sí está buena Trae también en medio como cereza ¿Está chida? ¿Está chida la robé? Es decir, le pegó el tiro al otro ¿Le pegó el tiro al otro? Sí, sabe como a lechita Está lecho En la espaldita Lechita en polvo, el nido Mira, pruébate un pedacito de rosa nueva Así nomás Sabe a lechita Sí, no, ¿verdad? Está chida Está rica Está rica Pero siento que aún no la van a desbancar No, no, no Vamos a dar primero el último lugar Y después vamos a decir Parga, ¿no va? Creo que todos estamos de acuerdo Que esa fue la más cagada, ¿verdad, güey? Sí, güey Y esta es la que le sigue Y esta es la que le sigue Esta fue la más cagada Porque en sabor Limón amargo Todo y es limón Limón con cáscara, güey Sabe chido, pero una agua fresca Creo que así no da mucho Exactamente Una agua fresca Yo creo que así, güey La mierda se la tragó toda La mierda me he estado tragando Yo creo que todos estamos de acuerdo Cuál fue la ganadora también, ¿verdad? Así que lo diga el máster La neta, amigos Esta fue la que salió primero Y a todos nos gustó Todos les dimos La calificación de 10 Esta es la más Esa es la más La más Si van a dar uso, amigos Neta, prueben esta paleta 100% recomendada aquí Por toda la banda Por toda la banda Es refrescante Y si no les alcanza para esa Esta Exactamente Es casi igual Es casi igual Es lo mismo Pero más barato Exactamente Es de coco Este es de mango Con coco Este es de piña No, este es de piña Pero sabe casi igual, güey No, la neta Esta sí se lleva Sí, la neta Sí Pero si no hay presupuesto Es una opción esta Está chida Está muy rica Amigos Primero Segundo La clásica Tercero La de frutos rojos Y cuarto La de almendras La neta, amigos La última Esta mierda La última Esta, amigos Es para refrescar Toda la mente Que te quiten tu muela Cómelo Exactamente Amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó No olviden compartir Suscribirse Darle like Y dejar ahí en la calle En los comentarios Que otros videos Les gustaría que hiciéramos Y no se olviden, amigos Soy La Cocha Molina Chau, chau Bacalao Héctor, Héctor, corta eso Ey, güey No me pasa que comí mierda Sí, diario Comés mierda Lo saca Lo saca Sí, cocha Sí, cocha Sí, cocha Sí, cocha Ayer fui al grupo Verga Miren, les voy a regalar Un folletito, papi Ey Sí, es verdad, güey Sí, es un folleto Fue mi primera sesión, padre Dele los doce pasos No, mames